Todos vamos a cantar a la Virgen del Tempeyán Quieres con tu corazón, tu nombre llena de peyán Oh Virgen Molena, te vengo a cantar Escucha mi canto, luz del Tempeyán Oh Virgen Molena, te vengo a cantar Escucha mi canto, luz del Tempeyán Todos vamos a cantar a la Virgen del Tempeyán Let us come to offer our star to the Virgin of Tempeyán Oh Virgen, most precious, we offer our voice Queen of our heart, in your love we rejoice Oh Virgen, most precious, we offer our voice Queen of our heart, in your love we rejoice To the Virgin of Tempeyán Todos vamos a cantar a la Virgen del Tempeyán Let us come to offer our star to the Virgin of Tempeyán Pirano Señora, pudimos a ti Para saludarte ahora y aquí Pirano Señora, pudimos a ti Para saludarte ahora y aquí Todos vamos a cantar a la Virgen del Tempeyán Let us come to offer our star to the Virgin of Tempeyán Pepeyán, pepeyán O Generous Virgin, the Mother of God Empress of America, we offer our love O Generous Virgin, the Mother of God Empress of America, we offer our love La Virgen of the Universe, the imagen of Pan ruler O Generous Virgin, the Green of the Universe, God Deep Couple Fromitiative Byarn Nico I choose to question her Of course her Fromitiative яж informal Apropso Gracias.